Hola amigos, gracias por regresar con Leer con Sr. G. Hoy tenemos un libro muy pequeñito, Lotería, de Patty Rodríguez y Ariana Stein. Con este libro es muy especial porque aprendemos español. Lotería, un libro de fotos bilingüe. El gallo. Rooster. El árbol. Tree. La rosa. Rose. La luna. Moon. La sandilla. Watermelon. La estrella. Star. El sol. Sun. El corazón. Heart. El pájaro. Bird. Y el último. El nopal. Cactus. Yes. Ok amigos. Puedes practicar más español usando estas palabras durante todos los días. No tenemos preguntas hoy porque es un libro muy fácil para leer. solamente necesitamos practicar. Solamente necesitamos practicar las palabras. Ok. Adiós amigos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.